Si los amigos de Barceló Imperial Premium Blend está cumpliendo 40 años, recién galardonado como el mejor ron del año, vamos a conversar sobre este aniversario tan importante de una marca tan reconocida. Esta es una celebración que va por todo lo alto y vamos a conocer también lo nuevo que trae la marca con Otto Flores, embajador global del ron Barceló. Bienvenido Otto a esto no tiene nombre. Hola Miralba, hola Angelo y todo el equipo de esto no tiene nombre. Para mí un placer estar con ustedes para compartir estas buenas nuevas de ron Barceló. Hablamos un poquito del ron, cuáles son las mezclas, qué lo distingue. Estamos hablando de 40 años, 40 años es mucho tiempo. Pues mira, sabes que Barceló Imperial en el año 1980 se convirtió en el primer ron en haber sido producido en la República Dominicana. Y cada 10 años lanzamos una edición que celebra esa conmemoración. Claro, porque eso puso a la República Dominicana en el mapa de los principales productores de ron. Entonces ahora estamos celebrando la edición 40 aniversario que va a ser comercializada hasta el año 1930. Y esa edición en este año fue galardonada como el mejor ron del mundo por The Spirit Business en el Cachaza en Ron Masters en 2024. Un éxito para la República Dominicana. Excelente. Pero vamos a remontarnos un poquito al inicio de esos 40 años. ¿Qué tiene de particular este ron, esta marca, para perdurar tanto tiempo en el gusto? Pues mira, todo empezó con el sueño de Julián Barceló, que luego se fue premiando en la familia. Y ya entonces, para el año 1980, Barceló Imperial era un ron que esencialmente se envejecía en barricas de roble americano ex-bourbon, o sea que fueron utilizadas para envejecer whisky americano antes. Este blend ha evolucionado en el tiempo y ahora esa misma reserva se coloca dos años en barricas de roble europeo, pero con uso previo de vino francés y como si fuera poco, 10 años más en toneles vírgenes de madera europea. Para un total de 22 años de envejecimiento en tres tipos de madera, en un clima único como el que tiene la República Dominicana para el envejecimiento del ron. El resultado, un producto exuberante, un buquete inigualable y una nota que va migrando desde la tradicional madera, ese toque de toffee, caramelo, hasta frutos rojos maduros, un recuerdo de cirulas pasas y un retrogusto bastante sedoso que te invita a seguir disfrutando del ron en cada sorbo. Excelente. ¿Y cuáles son las formas en las que vamos a celebrar estos 40 años de esta marca? Pues mira, la marca Premium Blend ahora va tocando la puerta de los principales mercados para llevar ese producto insignia de la República Dominicana a Perú, Estados Unidos, en España como ya lo hemos hecho, República Checa, Francia, Italia y Alemania como principales mercados para, juntos con ellos, que son los mercados focos de la marca, celebrar este hito. Se me quedaba Chile, que es el principal mercado de Latinoamérica de nosotros y en cada uno de ellos hemos hecho... Ah, mira, Chile. Chile, Chile, Chile. Para que Chile es, bueno, Barceló es el principal ron de comercialización en Chile, así como lo es en España y también pues va muy bien en la costa este de los Estados Unidos. Excelente. Entonces la idea es hacer lanzamientos o tasting experiences simultáneas para celebrar este hito que nos enorgullece mucho porque pone a la República Dominicana o cimenta el sitial de la República Dominicana como gran productor de ron, algo que también ayuda a la categoría de ron en general porque permite que ese público extranjero aprecie lo que nosotros como dominicanos pues tenemos día a día en nuestra mesa. Así es. Citaste ocho países como mercado principal. ¿Hay otros países también que reciben esta marca o solamente son esos ocho? Y coméntame también si el producto sigue vinculado a la República Dominicana. Es decir, cuando se consume allá, ¿quién consume sabe que se produjo en República Dominicana y sirve esto como enlace para el turismo? Claro, excelente pregunta, Ángelo. Mira qué sucede. Barceló es el ron oscuro más exportado del mundo y se comercializa en 95 países. Fuera de los ocho mercados que te comentaba, claro, cada uno de ellos sabe que Barceló es un producto dominicano. Primero porque lo colocamos en cada una de las presentaciones. Entonces cumplimos con la normativa del rondo americano y el origen es algo que nosotros transmitimos en cada ocasión que tenemos la oportunidad de hablar con el consumidor. Porque haber sido la primera región del nuevo mundo, como se llamó en su momento, en haber recibido la caña de azúcar para aquel entonces, el año 1493, nos ha hecho conocedores de la forma de cultivo la caña de azúcar con más de 500 años de experiencia en esto. Pero también por nuestro microclima, especialmente ese que se vive en la región de San Pedro de Macorís, nos permite producir mejores alcoholes que en otras regiones en el mundo en un menor periodo de tiempo. O sea que el tema de la dominicanidad, la hispañola, el tema autóctono es algo que el origen que nos gusta transmitir. Primero porque sitúa a la República Dominicana en la mente de cada una de esas personas, pero también porque es un elemento relevante al momento de hablar del ron. Tremendo. Ok. ¿Y qué trae a partir de ahora como novedades la marca para sus consumidores? Mira, adicional al Barceló Imperial Premium Blend, que debió haber sido lanzado en el año 2020, pero dado la pandemia pues se empezó a comercializar a finales del 2021, tenemos ahora las expresiones Red Blends Collection, que son un trío de rones que se derivan a partir de Barceló Imperial, pero con una terminación en barricas de latitudes jamás exploradas en el mundo del ron dominicano. Tenemos a Porto Cask, que tiene una terminación en barricas de vino de Porto Townie 10. Tenemos a Barceló Imperial Mitsunara Cask, que termina en las afamadas y muy escasas barricas de roble japonés de Mitsunara. Y a Barceló Imperial Maple Cask, que tiene una terminación en madera de arce. Con una mezcla de alcoholes embelecidos tanto en columnas como en el tradicional alambique. Este trío de rones viene a satisfacer la necesidad del consumidor de ron dominicano, especialmente aquel consumidor de paladar moderno, no necesariamente atado al, sino aquel consumidor que tiene un paladar destructivo, que quiere probar un producto diferenciador. Y tenemos un trío de rones que viene a llenar cada una de esas copas para brindar junto a nuestros seres queridos con un producto totalmente novedoso, fuera de lo común, y que seamos seguros de que es una gran apuesta al mercado de ron, no solamente dominicano, sino del mundo. Tengo entendido que ese japonés, el Mitsunara Cask es poco común. ¿Cómo se generó eso? Mira, realmente la industria del ron, aunque es una de las más movidas en el mundo, vamos adoptando tendencias del mundo del whisky. Y se empezó a experimentar, algunas marcas empezaron a experimentar con barricas de roble de Mitsunara. ¿Qué sucede? Estas barricas son, primero, muy poco comunes por el tema de la extensión de bosques de roble japonés en un espacio tan pequeño como lo son las islas que componen la nación de Japón. Luego de eso, que para adquirir las barricas, no es que cada marca pueda ir con el bolsillo y decir, bueno, yo quiero tantas barricas de Mitsunara, sino que tenemos que esperar que sean puestas a la venta y cada una de estas en su asla puede llegar a costar unos 6 mil dólares. Entonces, aparte de lo escaso, un árbol de roble puede, para llegar a su etapa adulta, se toma, depende de la procedencia, entre unos 80 y 140 años. Y luego está el tema precio. Aparte de eso, el roble japonés, Mitsunara quiere decir roble acuoso. Es un roble que debe pasar por un proceso de secado de unos 3 años, luego es una madera muy porosa, la cual permite una gran evaporación. O sea que lo que vamos a obtener de esa madera es muy poco alcohol envejecido versus las maderas de roble americano y roble francés. O sea que la apuesta al uso del roble europeo nos implica a nosotros unos retos importantes, con lo cual la producción no puede ser masiva o de amplio espectro como las del resto del portafolio. O sea que la disponibilidad de botellas de esta madera es muy poca, o sea de este producto es muy poca, pero sabemos que el consumidor que se apresta a la compra de un Mitsunara Cass es aquel consumidor muy entusiasta del mundo del ron y también un gran conocedor que quiere satisfacer su paladar con un producto superlativo. Tremendo. Excelente, pues estamos muy felices de poder celebrar una marca dominicana que ha hecho huella en el mundo y es Barceló Imperial Premium Blend, que cumple 40 años, celebrando su aniversario número 40, ha sido galardonado como el mejor ron del año recientemente y está con nosotros Otto Flores, embajador global del ron Barceló. Con él hemos hablado sobre los orígenes de este ron tan apreciado, tan valorado no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo y de los planes que tiene la marca para celebrar esta cifra tan importante, 40 años, pero además a partir de aquí, ¿qué va a pasar con la marca? Algo más que quisieras comentarle a nuestra audiencia, Otto. Bueno, sí, Mirada, muchas gracias. La marca ahora enfila sus cañones a expandir los mercados en donde comercializamos los productos y también cimentar la distribución global de nuestro portafolio premium, porque la idea es colocar un ron Barceló en cada una de las naciones del mundo para seguir expandiendo esa cultura dominicana alrededor de esta botella que se deriva de un producto que aunque no se deriva de un rubro, que aunque no es nuestro, sí lo hemos adoptado por tener más de 500 años de historia cultivando la caña de azúcar. Ángelo Mirada, muchísimas gracias, porque este premio no tiene nombre para nosotros. Nosotros estamos muy curiosos. Tremendo. Excelente, excelente, Otto. Muchas gracias por la visita. Enhorabuena, felicidades y que sean muchos, muchos aniversarios más llevando un producto de calidad por todo el mundo con el sello dominicano. Ese es un orgullo. Salud. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.